¿Quién es lo que va a hacer por el cielo? Sí, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. Uno de cada diez hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, gay. ¿Qué es eso? Uno de cada diez hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, ocho, nueve, diez. Ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Ocho, nueve, diez.